Bienvenido a Oxxo, buenas noches, ¿cuál es su pedido? Eh, quiero una hamburguesa y también una Coca-Cola Son 10 pesos en dinero ¿Y esa es que los directos de Forda y me pagan? Pero... ¿Tanto? Sí ¿En serio tanto? No, mi código de Grefg en la tienda no es suficiente, ¿sabes? ¿Cómo quiero? La verdad, Grefg Sí, abrí un Oxxo en Discord Siendo sincera, es un Oxxo humilde Pero sirve ya que me vinieron a robar Está bien cagado el video, espero les guste Muy buenas tardes, bienvenido a Oxxo ¿Qué deseas? Contra esto del medio ambiente Así que va a comprar todas las cocas El congelador, por favor No se ríen señorita, es que el medio ambiente tiene que ser muy importante La coca daña mucho Y yo, Tano Ronaldo, solo tomo agua Bueno, le puedo dar las cocas que tenemos aquí Solamente si grita Si, el bicho Si, el bicho Nunca puede dejar coca en esta tienda Grande el bicho Por último, podemos tomar una foto No, que no, dale ¿Conoces Bray? ¡No conozco, Bray! No sé qué es ¿Por qué usas Bray? ¿Sabías que Brave tiene Thor integrado? ¡No veo Avengers! ¡No veo Avengers! No me interesa que no veas Avengers Entonces, ¿por qué me preguntas si tiene Thor integrado? Si no veo Avengers Pero, ¿tiene Thor integrado? Thor significa que tus búsquedas son completamente privadas Ok, pero viene con el martillo Quizás Me sirve ¿Y sabías que Brave es mucho más rápido que Chrome y Firefox? Eh, sí, he editado seis promociones de Brave Sí lo sabía ¿Y sabes? ¿Te gustan las recompensas? Me gustas tú ¡No! ¡No! Brave está para todos los dispositivos ¿Si es a la Brave, ¿somos novios? No Muy buenas tardes Bienvenido a Oxxo ¿Qué desea? ¿Me puede dar, por favor? Unos galsitos y una Coca-Cola Ah, sí Sería dos dólares A ver Asteriscole del dinero ¿Qué te ríes? De nada, de nada A ver Bienvenido a DocTops Hoy te presentaré Los mejores Oxxos de todo el mundo ¡Doh! ¡Doh! Así es ¿Algo más? Eh Ya veo Tu número de teléfono Pero depende ¿Depende de qué? Depende de... Si con la voz de DocTops puedes tratar de conquistarme Eh, que si el capitán me ha tocado Un poco de privacidad Lo ves que me lo estoy encantando ayudar Ya llevo la gracia Muy buenas tardes Bienvenido a Oxxo ¿Qué desea? Au, perdón, perdón Es que antes de entrar aquí me atropellé un camión Eh, oh Pero... ¿Está bien? Eh Buena pregunta Señor, ¿por qué le falta una pierna? Eh, como tenía piernas Ah, perdón, también soy ciego Pero... Pero, señor Eh, sí Sí ¿No qué decía? Eh, que le atropellé un camión y que ya está aquí Y que no tiene piernas Ah, eh... Sí, tampoco brazos Pero, ¿cómo le entregó su pedido? Eh, eh, eh Deme un dorito Bueno Está un dólar Ah, no tengo dinero Pero... Pero, pero, señor ¿A qué? No Vaya, se dio la tienda, señor Ah, no tiene piernas ¿Cómo llegó? Entonces se respawnió ¿Cómo? Respawnía en su casa Barra Home No es tan difícil Pero, pero, te acabo de decir que me atropellé un camión Me mandó a volar y entré Ah, ¿por eso la ventana está rota? Eh, sí Pero solo los jueves Sí, sí Bueno, como decía Tampoco tengo corazón Ni tampoco pulmones Señor, ¿usted está vivo? Eh... Solo los partes Pero... Señor, ¿usted tiene algún problema con los días de la semana o cómo? Solo los sábados Pero... Eh... Muy buenas tardes Bienvenido a Oxxo Bueno, buenas tardes, buenas tardes Soy un aceptante Deme todo lo que tenga Pero, pero, señora Acabo de abrir el día de hoy este Oxxo Eh, ya lo sé, ya lo sé Deme todo lo que tenga Rápido o disparo con mi pistola de agua Pero no tengo nada, señor Le puedo dar una coca Pero está a peso Ok, ok, ok Lo siento Tengo la pistola ahora mismo No, pero, pero Voy a parar Queda tranquila Solo deme Solo deme la Coca-Cola Deme la Coca-Cola Deme la Coca-Cola y le envas Señor, señor Se acabó la Coca Ahora ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Eh, tengo Tengo, tengo, tengo Eh, tengo un gancito Un gancito, un gancito Tiene que dar un peso Ok, ok Tienes razón Espera ¿Tienes cambio de 20? Ah, creo que sí Déjame la mesa Sí, 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 tome, tome Ya, ya, tome, tome, tome Comida, vente, cómeme Es que vine Vine a comprar para comer Porque mi papi me echó de mi casa Así que me escapé de mi casa Le saqué 100 dólares Y ahora quiero comprar ¿Quiere un chito? Quiero un gancito Porque a mí me gustan los gansos ¡No! ¡Mía! Va, ahí lo tiene Está un dólar Ay, gancito Ay, qué rico Ay, qué miedo Por favor, ya Eso es todo Quería saber si Tengo un poco de alojamiento aquí Ah, pues ¿Puedo dormir en una ladera? Pero, pero Vaya, serán más ¡Qué rico! ¿Hay gancitos ahí? ¿Hay qué cosa? ¿Cancitos? Ah, creo que sí ¡No! ¡Gracias! Ok Pará, wecho Me ríos usted Perdón No, es que pasa que soy mujer Y... What the fuck Es que... O sea, sí O sea... Hola, he venido a hacer un pedido al Oxxo ¿Cuál es? Puedo oler tu pelo Digo, hola Hola, he venido a Oxxo porque quería pedir un combo 2 de McDonald's ¿En Oxxo? Sí Pero... ¿No tiene que ir a McDonald's, señor? Ah, sí, tiene razón Entonces, en ese caso Ah, eh, 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 yo ¿Quieres un cheto? Sí Ya Ah, pero abierto O sea, solamente uno Sí Ah, solamente un cheto Un cheto Bueno, ¿de qué tamaño? Como un centímetro y medio, dos ¿Dos centímetros el cheto? Dos centímetros el cheto Así es, chiquito Porque está partido a la mitad Ok, entonces, eh, ¿qué te parece si tal vez tú y yo compartimos ese cheto? Eh, no sé ¿Podríamos tal vez? Aunque podríamos compartirlo si... Si conoces Brave Muy buenas tardes, bienvenido a Oxxo ¿Qué deseas? Hola, muy buenas Yo quiero unas papitas y unas limonas Ya se acabaron las donas, señor Perdón, es que hace poquito recién me acaban de robar tres veces ¿Qué malo parecía donas? ¿El gancito? ¿Cómo que el gancito? Bienvenido a Oxxo, ¿qué desea? Hola, buenas tardes Escúchame Eh, vine acá Eh, vivo acá a la vuelta Vine acá con un amigo Estamos por comer un asadito En la villa Allá en la doce Y bueno, no sé Me falta un poco de carne Me falta coca, ferné Y todo lo que... Lo que hay que hacer para un asadito Por si tenés carne Bueno, señor Lastimosamente acabamos de recién abrir nuestras puertas en este Oxxo Pero le puedo entregar una coca Una coca Una coca Una sola coca Señora Somos como ocho monos No me dieron Somos como ocho monos Le puedo dar una latita de coca Perdón, señor Pero mire esa fila Tengo mucha gente por atender Pero señora Somos como una banda de personas Me van a dar una latita Le puedo dar una coca Me puede dar otra cosa Algo para comer Porque no, morirá Pero señora Una coca O sea, una sola coca Así es Una y ahí la pueden dividir Así que este trae un cuchillito Algo Un marcito Y no sé No me puede dar algo Una papa frita No sé, algo Le puedo sacar algo del almacén Si es que cumple cierto reto Me interesa Me interesa El reto consiste En que te cantes una canción Que no sea en inglés Porque me caigo a pedazos No, no, no Te iba a decir que cantes La de La resaca La de Corre, guachi Uy, no sabes cómo me la hace Opa Encontré la solución Al problema de la resaca Me mantengo en la joda borracha Gracias ¿Cómo cantos? Sí Gracias por demostrar su canto Ahora le puedo dar Dos coca Pero señora Bueno Voy a tener que comer aire Supongo Si quiere Le pongo aire a la coca O te doy una lata con aire Si quieres Pero cuesta Cuesta más caro No, no Creo que está Está mejor con coca Creo yo Bueno, bueno Y te doy dos Pero que estoy bien congelada Perdón, señores Que no tenemos refri Señora Ey Gracias por verlo hasta el final Quisiera mandarle un saludo a Kakashi Y del segundo nivel a Tramadolcito Gracias por unirse a los miembros del canal